¿Es posible que existan mundos detrás de los polos? Recibí un llamado de emergencia acerca de la base McMurdo, estoy yendo a investigar. Hubert, nos escucha, por favor. Hubert, Hubert, nos copia. No, 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 no. No reconozco este lugar, es un bosque, no tiene sentido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.